Bueno, bueno pues mi gente, aquí continuamos con otro videíto más, aquí tenemos ya a Andreita que está pelando ya pues la verdura que fuimos a conseguir, no les mostramos cuando la arrancamos y todo porque no la arrancamos nosotros, mi papá ya la tenía arrancado, o sea ya venía cuando nosotros llegamos, nosotros solo le mostramos ahí las matitas de yuca ahorita de este lado y estas están pequeñas vieron las que salían, antes cuando estaba más pequeñas de edad había unas que estaban al puerto del millo, pero ya medía como un metro y algo o sea que así como ahorita ya me llegaban al pecho como despegadas si es que esta yuca, es una re blanquilla de eso no lo voló el tronco bien no? esta bien grueso no, quizás hay que tronco si, déjalo así ya se blanda un pedazo de ese, pero mucho tronco le dejamos eso lo tenia que hacer antes pero es que esta más duro la sopa ya va a estar ya pero como este lindo está pues igual hay que hacerlo rápido y ahora y ahora hambrita no tenia hambrita así que aquí esta una si 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 se siente satisfactorio meterle dedo ahí para que traigan miren como como está la casca nada 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 que hay que hacerle por mi solo con la cola como que está pelando algo no sé que no hay nada que peles no hay nada no hay nada no hay nada y esto allá la yuca que va a pelar la que voy a pelar si si le costó hay una que es demasiada yo recuerdo antes se le guinda una a la yuca yo me guardo y esta yuca no rapidito la yuca si va de rapida asi que como es de la moradita y esta bien regadita y todo la yuca obviamente pues bien bien rapidito esos tronquitos ahí te esta costando porque igual si cuando tienen los tronquitos son raicitas que es así aunque este blandita o dura la yuca siempre va a salir que ahí cuesta mas pero lo demás bien si eso lo es como están bien pero ve ya es que eso te dicen no aquí no va es tronco también no se va a la la terminal de la barra y así de grande lo hecha si porque el cabello se puede deshacer cuando 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 en la sopa si se puede deshacer ya me acordé Esa sí es la ciudad. A ver si está bien. Sí, si no, ya la termina de partir. Bien, blanquita. Yo les voy a decir como sale bien enterito. Una hoja. Bueno pues nosotros ya terminamos aquí lo que es la limpieza de la yuca. Y pues más adelante vamos a continuar allí con el final de ya. El proceso de la sopa nos la mostramos porque fuimos atrás de la yuca y en todo eso las muchachas estaban preparándola. Pero vamos a mostrar allí como quedó ya nada más en el siguiente pedacito de este video. Así que síganos viendo. Aquí estamos ya echándole lo que es el sabor. Para caer el sabor de la sopa. Es el consumir. Ya le echamos la yuca también. No, ya no se deshace pero ya estaban blanditas las otras cosas. De verdad, ya no se deshace. Sí, no, no le hemos echado. Sí, la yuca ahí está muy... Sí, la yuca ahí está muy... Sí, la yuca ahí está muy... Aquí está la otra verdura. De verdad, la estuvimos acá en la yuca. Aquí está la otra verdura. De verdad, la estuvimos acá en la yuca. Sí, vieron que es grande. Vieron que es grande, don. Ay, se me arruyeron los ojos. Y aquí está llorando. Es que es leña de tubilote, la leña de tubilote, si produce humo, la verdura, la verdura es leche, la galleta, David. Ah, don Marciano. Si, ya solo vamos a terminar. Yo estoy llorando con espumazón. Esta perra. Yo voy a dar los ojos como fueran mapaches negros porque como ando... Anda pestañol. Si yo le digo hola, mire. Ay, me quisiera acercar ahí. Yo tengo ganas de hacer aquí, pero pollo, así en sopa, pero que se hace el pedazo de... de pollo, no sé. ¿Enseñorado? No sé, como... ¿Espanizado? No, asado se lo hacen. ¿Asado? Pero hacen la sopa también. Ah, ¿honorado? A mi mamá y la mamá, así que nos venden una gallina de eso. Ah, decirle que la niña y mi mamá no está también, si no la han visto lo que yo, porque... No está. No está. Quizás nosotros venimos y ella acaba de ir. Sí. Sí, porque como a las nueve veníamos por acá cuando... Ajá, la otra. Y aquí está la demás verdura. Y aquí... Este verdura de aquí va a bajar las zanahorias, mamá. Ajá, bajar las zanahorias. Y la pata. No, este ayote. Ayote es pura guayaba. La niña ha hecho ayote. Vaya, échale el ayote. Todavía le falta sabor a eso. Ah, ¿sí? ¿Es que no puedo? Sí. Así es la... Es que no puedo. Por poquito siempre. Sí, sí, sí. Que le detenga uno y ha hecho el otro. Sí, sí. Y después... Y después... Aunque fíjese que se me va a bajar, ¿no? Ah, no lavas las manos, porque... Qué pasada. Como somos varios, pues... Tuca hacer un... 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 Un perolito. Un perolito que tiene en la casa, que le... Ah, ese en la casa. Le hace agua para Maruján. Ajá. Ajá. Un perro. Un perro de marsón. Ya, sí, ya lo puedo echar. Así pero... Un bucal, porque no se me va a cambiar. Un perro. Así va a ser carne o más. Un perro. Un perro. Maruján. Bah, ya ahí se lo voy a echar más. Un perro de marsón. Ya. Estoy llorando por qué no está la niña Irma. Ella está detrás de cámara Está la hermana de José aquí Pero pues ella es algo grande a las cámaras Entonces ella está ahí detrás Ella es el público Y pues por ahí es todo A ver si le pueden jugar Sí, ella la han visto, pero es que esta cosa no me da vuelta Y aquí tenemos las tortillas también Estas son las que ya están Allá encontramos ¿No es este usted? Bien, bien Pero hay un palo allá El niño lo andaba de su madre Ah, pero hasta aguardito estaba verde Se lo venía estirando Allá hay un palo Y tiene, va a ir por qué no tenía Sí, tiene Y llega a Navidad Y ve aquí con los penales de subir Es decir, el cubito cuesta más Más que no tengo uñas Esa es de las personas esas favoras Del de bote Ajá, del bote o bolche Se tiene Pero como en las tiendas o los cubitos Cubitos Y en unas partes que no hay cubitos Porque yo iba a ver en El Salvador No hay abajo No caben en las tiendas Y no hay abajo O en el mercado Sí, aquí en las tiendas Sí hay cubitos Pero no hay favoras Es rara la tienda Aquí hay bote Sí A mí me gusta a las comidas Echarle el cubito nomás O sea, la favora sí Como a él no le ha ayudado Es que la favora casi la usa solo para los tamales Dice Ah Y me voy en chispea Así es, por aquí estamos Haciendo una sopita Para que venga a comer La niña Irma y don Marcián Don Vicente Don Vicente Don Vicente anda Dijo Así anda Ayer no hay una sorpresa La niña Irma Dice que venga la sopa La Andrea siempre la quiere sorprender A la niña Irma Siempre sorprender a la niña Irma Así que bendiciones ahí Para todos Y saluditos Para los que siempre lo pretenden Y nos vemos hasta un próximo Próximo Gracias por ver el video